Últimamente hablamos mucho de la llegada de los coches chinos a Europa, pero es que esto es ya una realidad. IWES fue una de las primeras empresas en llegar al viejo continente con un producto eléctrico, en este caso, este que veis aquí detrás mío, el IWES U5, de esto hace ya cinco años. Un SUV eléctrico de cinco plazas, bien terminado, bien equipado y que funciona de una forma más que correcta. Un SUV que ya podemos comprar en España y por eso hemos decidido en coches.net probarlo a fondo para ver realmente lo que ofrece y ver hasta qué punto vale la pena su compra. El IWES U5 es el primer modelo de esta startup china que se pone a la venta en España. Es un coche que hace ya cinco años que se produce en Sangrao, donde IWES tiene la fábrica, sobre la misma plataforma que ha dado vida al IWES U6, otro SUV que vendrá de aquí a unos meses. Por lo tanto, estamos hablando de una empresa china que busca claramente expandirse en Europa, con un producto con buena relación calidad-precio en un momento en el que los eléctricos tienen tarifas imposibles. El IWES U5 cuesta 46.090 euros con descuento promocional, o bien 40.040 euros con el plan MOVIS incluido, según tarifas de Movento, el distribuidor que nos ha facilitado la unidad que os presentamos en este vídeo. No es barato, diréis. Ya, pero si tenemos en cuenta su tamaño, lo que ofrecen equipamiento y prestaciones, y lo que cuestan sus competidores, veréis que el precio es muy competitivo. Excepto el MG Marbet R, el resto de rivales con potencia similar tienen tarifas que superan los 50.000 euros. El IWES U5 mide 4,68 metros de longitud, 1,86 de anchura y 1,70 de altura. Tiene capacidad para cinco adultos. Su diseño es una mezcla de estilos. En realidad es un SUV, pero recuerda, según como lo mires, a un monovolumen familiar. Su estética no despierta pasiones, pero sí algunas personas sienten curiosidad por él, porque es un coche muy poco visto. El frontal es la parte que más llama la atención del coche, por supuesto, porque es un frontal muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Es un frontal muy bajo. Se nota que es un frontal de un coche eléctrico porque no hay ninguna parrilla. Y además tiene este misterioso logo que hace que la gente te pregunte de qué coche se trata. Pues ya veis, este es el logo de IWES. También encontramos detalles muy curiosos. Esto que veis aquí tan pequeñito es la cámara frontal y también el punto de carga está en este coche aquí delante. Se tiene que abrir esta portezuela y accedemos a los dos conectores. Uno de ellos el meneques y el otro es el combo para la carga en terminales de carga rápida. Equipa llantas de 19 pulgadas con neumáticos Cooper y tiene los marcos de las ventanillas y la línea de techo acabados con piano black. Atrás se ve un diseño más convencional, que os puede recordar el de cualquier supe europeo. La luna trasera está tintada, las ópticas están enlazadas por una moldura luminosa y las letras de IWES presiden el portón. También equipa un spoiler y una antena de tipo aleta de tiburón. Se ve muy actual. El motor eléctrico del U5 da 204 caballos y 310 Nm de par y está colocado en posición delantera. La batería, situada bajo el piso, tiene 63 kWh de capacidad. Teóricamente es capaz de dar energía suficiente para que el coche recorra 400 km con una sola carga y hasta 583 km en ciudad. Recalco lo de en teoría, porque en la prueba, haciendo una ruta mixta y a ritmo normal, no pude pasar de los 300 km de media. Afortunadamente, el coche recarga en terminales de carga rápida de hasta 90 kW y en media hora pasa del 20 al 80%. También puede hacerlo en un enchufe doméstico. El consumo medio de energía es de 17 kWh a los 100 km, en teoría. En realidad, no baje de los 20. Es un consumo un pelín elevado para un eléctrico de su tamaño y peso, porque pesar pesa relativamente poco en comparación con lo que se estila en el mundillo de los supereléctricos, 1.770 kilos en vacío. El interior sorprende. Encontramos un salpicadero con una muy buena combinación de colores y materiales. Se ve todo muy bien terminado, muy al gusto europeo. La tapicería de cuero blanco sintético, o vegano, como dicen en iWash, quizás no sea del agrado de todos, pero le da un toque muy lujoso a este interior. La vista se va directamente a la gran pantalla táctil central, suspendida, con la que se manejan la mayoría de sistemas del coche. Desde la configuración de los diferentes sistemas de ayuda y seguridad, que no son pocos, a la apertura o cierre del techo solar, un poco al estilo de Tesla. El cuadro de instrumentos también es digital y está dividido en tres pantallas. Una central muy grande, que es configurable en dos posiciones, y dos pequeñas a los lados. La de la izquierda ofrece menús a modo de ordenador de a bordo, que podemos consultar a través de esta ruedecilla en el volante. La de la derecha solo muestra la emisora de radio que estamos escuchando. La primera sensación que recibes al sentarte aquí es de una alta sensación de calidad percibida. Los acabados son muy buenos, son mejores de lo esperado. Y también encuentras una posición de conducción muy agradable, totalmente ajustable, de forma eléctrica. El volante es ajustable en altura y profundidad. Una posición de conducción bastante elevada, propia de un todocamino, con buena visibilidad frontal, buena visibilidad lateral y también incluso buena visibilidad trasera. El volante, como veis, es un volante con un buen tacto, pero que está achatado en su parte superior y en su parte inferior. A mí, personalmente, esto no me gusta en absoluto, pero también tengo que reconocer que no provoca ningún problema a la hora de manejar el coche y es cuestión solo de acostumbrarte a esta forma un poco extraña. Debajo de la pantalla central encontramos una pantalla que sirve para manejar todo lo que hace referencia al sistema de climatización del coche. Una pantalla digital que, además, sirve como tapa para este pequeño hueco en el que podemos colocar de forma muy fácil el móvil. Un hueco en el que tenemos también una toma de 12 voltios y una toma USB-C. Esta tapa, la verdad, es que cuesta un poco de cerrar, pero al final acaba ajustando. Este coche viene equipado solo con conexión Apple CarPlay. Si quieres conectar un Android, tienes que hacerlo a través de una aplicación que replica las aplicaciones Android en la propia pantalla del coche. El problema está en que si quieres conectar un iPhone, no puedes hacerlo de forma inalámbrica. Obligatoriamente tienes que utilizar un cable. ¿Y qué pasa? Pues que en el momento en el que conectas el iPhone a través de la toma USB convencional, pues no puedes guardar el teléfono en este magnífico hueco, porque entonces la tapa no cierra. Lo que tienes que hacer es colocar el teléfono en la parte inferior de la bandeja, de esta forma. Este es un detalle absolutamente mejorable, como entenderéis, como también lo es el hecho de que este coche no trae una guantera en el lado del pasajero, simplemente dos ganchos para colocar cualquier bolso. ¿Qué pasa? Pues que los papeles del coche, cualquier documentación que queramos guardar, la tenemos que colocar obligatoriamente en esta parte inferior de la bandeja, y queda absolutamente a la vista. Yo, esta solución de diseño, la verdad es que no la entiendo, por mucho que intente encontrar una explicación. Yo no sé si vosotros me podéis ayudar en este sentido. Por favor, decidnos qué pensáis respecto a esto en los comentarios. Y ya para acabar, no es un tema que critiquemos solo en este coche, sino en muchos otros SUVs y muchos otros vehículos que últimamente están apareciendo en el mercado. Y es que para conseguir esta sensación de calidad percibida, pues se abusa mucho del piano black, de este negro piano brillante, sobre todo muy delicado cuando se coloca en esta parte central de la consola, en una posición horizontal, porque se llena de polvo, se raya, siempre está marcado por los dedos... En fin, lo de siempre. Esto que veis aquí es la cámara que controla el estado anímico del conductor y alerta si entra en fatiga. Eso sí, viene muy bien equipado con todo tipo de sistemas de seguridad, desde el control de velocidad adaptativo, pasando por la alerta de colisión frontal o de cambio de carril, involuntario, y acabando por un sistema de aparcamiento automático. Monta 15 radares y 7 cámaras para hacer funcionar todos estos sistemas. A veces son demasiado intrusivos. El coche pita por todo, la verdad, pero siempre podemos desconectarlos de forma puntual y, lo que está claro, siempre es mejor tenerlos que no poder disponer de ellos. Las plazas de atrás se notan amplias, con una buena distancia para las piernas, aunque no tanta altura al techo. Los cabezales, como los de la fila delantera, son duros e incómodos, aunque en general el confort es bueno. Incluso en la plaza central, que tiene un mullido del asiento blandito y no hay túnel central que moleste. Esto de aquí, que parece un cenicero, en realidad es una tapa que permite abrir y cerrar las rejillas de ventilación para estas plazas traseras. Debajo hay una toma USB-C. Como veis, el maletero está realmente bien. No te esperas que tenga un sistema de aperturas manos libres. Es totalmente automático. Y da paso a un espacio de 539 litros, dentro de lo que es normal en un vehículo de su tamaño. Un maletero que además está bien terminado. Mira, tiene una cortinilla que se repliega de forma automática. Tiene una buena bandeja. Cuidado, no se ha roto. Es que es desmontable. En realidad va por aquí dentro y queda así colocado. Pero claro, es un acabado del todo mejorable. Dejando de un lado a esta anécdota, la verdad es que os quería decir que encontramos una bandeja muy robusta, bastante bien construida, que da paso a un doble fondo. Un doble fondo con unos compartimentos donde podemos dejar objetos de gran tamaño. Y también una segunda bandeja donde colocar los triángulos de emergencia, el gancho de remolque y cualquier otro objeto, también en este caso más pequeñito. En fin, y en cuanto a acabados, pues ya veis, el maletero totalmente enmoquetado, una toma de 12 voltios aquí en el lateral, dos huecos más accesorios, en fin, no falta de nada. Como detalles a mejorar, el piso del maletero, en su posición de máxima capacidad, no queda enrasado. Y tampoco hay ganchos para sujetar la carga. Las prestaciones de este eléctrico son discretas. Acelera de 0 a 100 en 7,8 segundos y solo alcanza una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora. Más que suficiente para circular por España, todo se ha dicho. Queda claro que no es un eléctrico para correr, ni tan solo en las autopistas alemanas. El motor eléctrico de este coche lo ha desarrollado íntegramente iWaze y gira a 16.000 vueltas. Una revolución es un pelín por encima de lo que giran los motores eléctricos de la competencia. Es un motor pequeño, ligero, que además empuja muy bien. Tiene nada menos que 204 caballos. Lo hace de forma muy progresiva. No tiene aquella patada, que sí que tienen algunos eléctricos, ni tan solo en el modo deportivo, porque este coche nos permite escoger entre tres modos y uno de ellos es el modo deportivo, el que genera la mayor entrega de par y también la mayor entrega de potencia de este pequeño motor que funciona con la energía de la batería. Es un motor que cuando le das fuerte al acelerador, no sé si lo podéis sentir, silba un poquito. Tiene ese pequeño silbido. Cosa que no todos los motores eléctricos lo demuestran tan claramente. Pero bueno, es un motor muy agradable de llevar, es un motor muy progresivo, elástico, muy cargado de par y potencia y no nos va a faltar. Sobre todo eso, potencia no nos va a faltar porque esos 204 caballos se aprovechan muy, muy bien. La carrocería de este SUV está construida en un 50% de aluminio y el resto a base de aceros de alta resistencia. No solo se consigue una rigidez correcta, sino que es el secreto de la relativa ligereza de este eléctrico. 1.750 kilos no es una mala cifra teniendo en cuenta el tamaño y el tamaño de las baterías de este eléctrico para que pueda ofrecer esta potencia, 204 caballos. La verdad es que no llegará a las dos toneladas con los líquidos y con el peso del conductor y por lo tanto se sitúa un pelín por debajo del peso que pueden ofrecer algunos de sus competidores. Y es un pelín más ligero este coche. Pensad que casi la mitad de su carrocería está fabricada en aluminio y eso también influye en su ligereza, entre comillas, tratándose de un coche eléctrico. Y esto, pues bueno, beneficia la conducción. En teoría debería beneficiar los consumos, aunque a la hora de la verdad tampoco lo hace en exceso. Y también beneficia el manejo del coche en carretera, sobre todo cuando la carretera está llena de curvas. Porque es un coche que se nota ágil, la dirección es bastante incisiva y además las suspensiones son bastante rígidas. El coche balancea poco y por lo tanto se maneja muy bien en carretera de montaña. El esquema de su suspensión es de tipo MacPherson delante y de tipo Multilink detrás. Una configuración clásica y muy efectiva. Da un buen grado de seguridad y confort a la conducción. Este eléctrico tiene la particularidad de que monta su motor eléctrico en el eje delantero y no en el trasero, como hacen la mayoría de sus competidores. ¿Esto qué provoca? Bueno, pues que cargue más peso delante y el coche sea más subvirador que otra cosa, mientras que la mayoría de eléctricos son sobreviradores por norma general. Y también tiene un efecto muy curioso porque a la hora de dar al acelerador, ¿habéis oído? El eje delantero pierde un poco de tracción. Las ruedas patinan porque el motor transmite demasiado par a este eje delantero y bueno, hay estas pequeñas pérdidas de tracción a las que nos tendremos que acostumbrar si nos gusta dar golpes al acelerador al salir de las curvas, cosa que no hay que hacer, pero bueno, que lo sepáis, que es una característica de la dinámica particular de este eléctrico. Un aspecto claramente mejorable es el tacto de la frenada. Hay mucho recorrido en el acelerador antes de que el coche empiece a frenar. Es cuestión de acostumbrarse a lo que tenemos, pero me hubiera gustado un freno con más mordiente y más contundencia. La sensación que me ha dado este Iways U5 es la de ser un SUV bastante sólido y bien construido, pero con bastantes aspectos, sobre todo de detalle, mejorables. La marca china está muy segura de su producto, hasta el punto de que recomienda hacer intervalos de mantenimiento a los 100.000 kilómetros o 36 meses. Iways espera vender unas 1.000 unidades del U5 en España este año. Pueden parecer pocas, pero es que esta marca acaba de empezar y en breve incorporará un nuevo producto, el Iways U6, que parece bastante competitivo y que llegará en 2023 a los concesionarios. Bueno, ya habéis visto que este nuevo eléctrico da una de cal y otra de nena. Tiene aspectos muy positivos y otros detalles claramente mejorables, pero en definitiva es un buen eléctrico, es un eléctrico muy competitivo y la experiencia que he tenido de conducción con él me ha gustado bastante. El único punto negativo, la carga, y no por culpa del coche, no, sino porque yo en mi casa no tengo un sistema para cargar correctamente un coche eléctrico, como la mayoría de vosotros que estáis viendo este vídeo. Y es que me he visto obligado a buscar puntos de carga rápida y puntos de carga rápida hay muy pocos. Yo vivo en una zona donde viven 100.000 habitantes y solo hay un punto de carga rápida y esto condiciona muchísimo la experiencia con coches como este. Y es una lástima, porque pasan los años y sigue la infraestructura estando exactamente igual y las normativas cada vez vienen más cerca y seguimos igual sin poder aprovechar este tipo de productos y sin poder aprovechar este tipo de eléctricos que van viniendo al mercado y esto es lo que va a ocurrir y lo que va a condicionar las ventas de este tipo de vehículos. Gracias. 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 Gracias.